En Rusia, en este momento, en Belgorod, vámonos al detalle de dónde está Belgorod, vamos a alejarnos un poquito de la frontera con Ucrania. En Belgorod se está reportando que han cerrado escuelas, han cerrado comercios, esto en medio de no solamente las tropas de estas unidades, de estos rebeldes rusos, sino también por ataques aéreos con drones. Entonces, pues bueno, se cerró todo, se cerró escuelas, se cerró comercios. Es fin de semana, así que también las escuelas, me imagino, ya estaban cerradas, pero pues avisan que van a mantener cerradas mientras esto siga así. Si había cursos o había cosas así en el sábado, pues evidentemente se mantienen cerradas. El punto es que el gobernador de Belgorod, Villasla Gladov, habría dicho que al menos ya dos personas habrían perdido la vida y que continúa la votación en las elecciones generales, que bueno, pues evidentemente no hay muchas opciones, ¿verdad?, de por quién votar. El punto es que el sistema de defensa aérea derribó, dicen ellos, ocho misiles ucranianos. Gladov lo habría dicho el gobernante de este lugar. Dice, los estudiantes de Belgorod cerca de la frontera de Ucrania no van a asistir a la escuela ni el lunes tampoco, ni el próximo martes. Los centros comerciales de Belgorod van a permanecer cerrados todavía hasta el lunes. Así que pues también eso es importante comentarlo. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que habían infligido pérdidas en las zonas fronterizas de Ucrania. Ellos habían dicho que lo tenían todo controlado, que no pasaba nada, que no existía, que ya habían destruido a todos estos rebeldes y ahora salen los mismos Ministerios de Defensa a decir pues que sí, que en efecto están ahí en combates, ¿no? Pues bueno, así las cosas en este momento. Mientras tanto, en una publicación en Telegram que hizo Dmitry Azarov aseguró que las refinerías de Siyan o Sisran habrían sido incendiadas con los drones ucranianos, pero que no hubo víctimas según el reporte. Bueno, vámonos a otro asunto porque a las 5 de la tarde del día de hoy se reportó que en Belgorod había un aviso, una alerta por esta legión, la legión de libertad de Rusia. A las 5 de la tarde, que ahorita ya pasó, ¿verdad? Ya este, vamos a ver cuál es la hora, la hora en este momento de Rusia, pero debe ser ya, ya son las 9 de la noche. O sea, a las 5 de la tarde, la alerta era, bueno, también depende porque tienen como 5, no, como 8 o 9 usuarios allá en, este, en, ¿cómo se llama? Dentro de Rusia. Pero, pues bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver, este, a qué hora es en Belgorod, ¿no? A ver, BGM, el checo, Belgorod. Son las 9.30, ¿no? Está correcto entonces. Bueno, el punto es que ahí en Belgorod, desde las 5 de la tarde, estaba la alerta para que se resguardara, ¿no? La legión de la libertad rusa pidió a la gente que se resguardara, que, pues bueno, que iba a haber un ataque masivo, ¿no? Y que, pues, se pusieran cubierto, básicamente, ¿no? Al cubierto, porque iba a haber ataque, según lo que se sabe. Después de ahí, pues empezaron a escucharse fuertes bombardeos. Dicen ellos que nada más están atacando a instalaciones militares y posiciones de la Fuerza Armada rusa. Ese es su único objetivo, afirman este grupo de rebeldes rusos. Mientras tanto, Zelensky, pues ante lo que sucedió el día de ayer, esto en esta zona de Ucrania, en Odessa, ¿verdad? En esta zona, donde hubo 20 personas civiles que perdieron la vida, Zelensky promete una respuesta justa al ataque que se hizo con misiles contra Odessa. En esa zona, en esta zona de Odessa, no hay tropas rusas. Las tropas rusas están de este lado o en Crimea, ¿verdad? Entonces, desde ahí es donde están lanzando estos ataques, ¿verdad? Según lo que se sabe. Entonces, dice Rusia habría atacado a la ciudad portuaria del Mar Negro con misiles balísticos que habrían, bueno, entonces fue desde el Mar Negro. También es otra posición ahí, pues que tienen, ¿no? En algunos puntos del Mar Negro se encuentran estos barcos militares. Según lo que reportan, 70 heridos, hubo 70 heridos y al menos 20 personas perdieron la vida. Después de esos ataques desde la península de Crimea, ocupada por Rusia, hacia la zona de Odessa. La situación es grave, dicen. El impacto fue muy rudo y los rescatistas y médicos llegaron al lugar, aseguró Zelensky en un comunicado. Entre las víctimas se encuentran los mismos paramédicos y socorristas que estaban al servicio cuando volvieron a atacar fuera de las zonas que ya habían atacado. O sea, como que atacaron, llegaron los socorristas, volvieron a atacar la misma zona. Pues un tema que se queja Ucrania de que sale de todas las reglas habidas por las convenciones internacionales. Vámonos a otro asunto, porque le han puesto un ultimátum a Irán. Ya se han cansado de esta situación y se ha lanzado por parte del G7 un ultimátum pues que pretende que Irán al menos ya no apoye tanto a Rusia con armas. Desde el G7 se lanza un ultimátum que no se había visto. Vamos a ver qué reacción tiene Irán, pero no se había visto algo así. Donde asegura el G7 que si ayudan a Rusia en la guerra con Ucrania, a ver una respuesta con rapidez y de forma coordinada, dicen. Los líderes del G7 advirtieron y lanzan este ultimátum a Irán. Dicen, en ese sentido han marcado estar preparados para brindar una respuesta veloz. Según lo que han dicho, si envían misiles y tecnología a Rusia que se puedan emplear en la guerra de Ucrania, dice este, pues bueno, se va a hacer un ataque. También un colectivo de hackers publicó documentos referidos a una compra de Rusia a una empresa iraní. El contenido de ese hackeo, de esa filtración, es que se sabe que al menos 6.000 drones kamikaze shahed fueron enviados hacia Rusia. Reiteramos nuestro llamamiento a terceras partes a dejar inmediatamente brindar apoyo material a la guerra y de agresión ilegal e injustificable de Rusia contra Ucrania y enfrentarán severos costes. Apuntaron además, insistieron sobre su preocupación debido a los informes que indican que Terán analiza, pues enviar todavía más misiles, incluso balísticos, hacia Rusia. Así que, pues bueno, es otro tema que preocupa al G7 y, pues bueno, me imagino que Ucrania, obviamente, ¿no? La reacción tardó nada más dos años en darse una reacción así. Se sabe desde hace mucho que están enviándoles drones y que están vendiendo armas. Incluso se ha habido informes en los que se sabe que los iraníes envían militares a Crimea y a otros puntos para asesorar a los rusos. Y hasta ahorita, insisto, más de dos años después, es una reacción más o menos, pues que se pueda decir como contundente, ¿no? Mientras tanto, vámonos a lo que pasa en Brasil. Vamos a eso. Ayer les comentaba Astrid que este, pues que Brasil tiene un despunte tremendo de casos de dengue y de mosquitos aedes aegypti. Bueno, ante esta situación tan atípica, porque aunque claro que tienen dengue todos los años, no habían visto una subida de esta magnitud tan sorprendidos. Entonces, ahora mismo están por soltar por parte del World Mosquito Program una serie de millones de mosquitos. Estos que son modificados para disminuir los contagios, según lo que han reportado Brasil. Ante la crisis y el aumento de casos de dengue en esa situación, se van a liberar mosquitos que se han modificado en distintas zonas a lo largo de los próximos 10 años. El objetivo es iniciar la protección de 70 millones de personas que puedan padecer virus como el dengue, además de otras situaciones. Se buscará liberar hasta 5 mil millones de especímenes de especies como Australia, Colombia, Vietnam y también en Colombia, ¿no? Según lo que reportan los integrantes del WMP, trabajaron con una bacteria llamada guobalacia, que frena la transmisión del virus de los mosquitos con respecto a la implementación de Brasil. Se creará una fábrica en conjunto con la Fundación Osvaldo Cruz, institución pública en el río de Janeiro. También el microbiólogo Scott Nail de la Universidad de Monash y director de esta organización señaló que inicia con esto la protección a un grupo de personas bastante grande para que los Aedes y YPT dejen de transmitir estos virus. Bueno, es parte de lo que se está intentando hacer por parte de Brasil para, pues, al menos disminuir la cantidad de casos, ¿verdad? Que es de dengue, ¿no? Que es tremendo y de otras enfermedades también. Vámonos a otro asunto importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!